¿Dónde comprar un celular barato por internet? Y es que esta pregunta es más común de lo que nos imaginamos porque hay muchísima gente que prefiere comprar un celular usado de gama alta por menos lana pero hay muchísima gente que prefiere gastar un poco más y tener un celular de gama media pero nuevo. Así que en este video te daré algunos tips para que puedas comprar un celular barato, un celular usado por internet. Mi querido my friend, mi nombre es Yofu y si esta es la primera vez que me ves, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, considera suscribirte. Comprar un celular usado definitivamente es sinónimo de que es un celular barato. Muchísimas veces no tenemos el dinerito suficiente para comprar el celular que quisiéramos y bueno, recurrimos a comprar celulares usados o reacondicionados o de exhibición. Y que veamos la dinámica más común hoy en día cuando decidimos comprar un celular. Entras a Marketplace de Facebook y buscas un celular barato. Haces la búsqueda por el modelo que quieres y claro, vas a encontrar muchas opciones y verás otras más que tal vez no habías considerado pero por el precio parecen una opción muy viable. Y es que es justo aquí, my friend, donde la cosa se pone buena porque realmente podemos encontrar algunos celulares de gama alta viejitos por una muy buena cantidad y esto es mucho, mucho bueno. Por experiencia propia te voy a dar dos lugares donde puedes encontrar celulares muy baratos que los puedes comprar por internet. La verdad, son muy buenas estas opciones. Comprar celulares baratos por Facebook Marketplace, sin lugar a dudas, es la primera y la mejor opción. Esta es una muy buena opción para encontrar celulares baratos porque podemos encontrar celulares que están cerca de donde vivimos o hasta a veces nos los pueden llevar a la casa o a la oficina. También porque obviamente es muchísimo más barato e inclusive hasta le podemos regatear y sobre todo porque es prácticamente una entrega inmediata. Además, esta opción pues obviamente está más cool porque te contactas directamente con la persona que lo está vendiendo, te puede mandar fotos, te puedes ver con esta persona o con mucho cuidado, ver el celular, checar que esté todo bien y bueno y hasta regatear. La verdad, esta es una muy pero muy buena opción. Buscar celulares baratos en Facebook Marketplace, esta debería ser tu opción número uno. Y como te decía, por experiencia propia, la verdad, Amazon es una excelente opción. Amazon es mejor de lo que te imaginas porque muchísimas personas creen que Amazon solamente vende celulares nuevos y no, my friend, te vas a sorprender. Entras a Amazon y literalmente escribes celulares recondicionados y verás un montón de opciones a muy buen precio, con garantía y entregados hasta la puerta de tu casa. Para mí, esta es una de las mejores opciones porque, como te decía, mucha gente cree que Amazon solamente vende celulares nuevos y como podrás ver, esto no es así. Además de estos celulares recondicionados, Amazon constante y permanentemente nos está mandando promociones y descuentos. Así que, la verdad, en mi caso, no le tengas miedo a los celulares recondicionados, sobre todo porque Amazon te da una muy buena garantía con estos teléfonos. Así que, la verdad, estamos buscando celulares baratos y muchísimas veces la gente no piensa en Amazon. En mi caso, a mí siempre me ha funcionado y lo recomiendo plenamente. Y es que todas las plataformas de redes sociales actualmente, my friend, son verdaderamente una vitrina. Para vender más celulares. Todos los días nos dan promociones, descuentos, remates, liquidación. Y bueno, todo eso se vuelve verdaderamente irresistible. No podemos evitar querer comprar un celular. Pero ojo, my friend, hay que tener mucho cuidado con estas personas que venden estos celulares. Y es que sé que existen muchos emprendedores honestos que hacen sus esfuerzos por vender muchos celulares a buen precio a través de todas estas plataformas. Pero también, my friend, ten mucho cuidado. Investiga bien quién es este vendedor. Ve si tiene local, ve si tiene entrega, trata de hablar por teléfono con él. Ten muchísimo cuidado, my friend, porque sí da mucho pinche coraje de que uno ahorra su dinero y de repente viene un canijo y te lo quita así como nomás. No está nada chido. Por favor, ten mucho cuidado con esto. Sin lugar a dudas, sí hay muy buenas opciones. Y estoy seguro que hay muchísima gente honesta que está haciendo su esfuerzo vendiendo celulares. Solamente, my friend, invierte mucho tiempo tratando de investigar quién es esta persona que te está vendiendo el celular. Pero bueno, ya todo esto, ¿qué carambas tengo que hacer? ¿O cómo le hago para que no me lleven al baile cuando compre un celular barato por internet? Porque habemos muchas personas que sí medio les sabemos qué revisar y en qué te tienes que dar cuenta pues como para que no te lleven al baile. Pero, ¿qué pasa con esas personas que no saben qué onda? ¿Qué no saben qué se tiene que revisar al momento de que compras un celular? My friend, esto es muy fácil. Chécate esto. Por favor, pon atención a esto. Revisa la pantalla. Revisa bien la pantalla, my friend. Que no esté rayada y que no esté rota. Evidentemente, esta es una de las principales cosas a revisar. Pero también revisa que se vea bien. Un tip es buscar alguna imagen en blanco para tratar de buscar algún píxel muerto, algún puntito oscuro que no se pueda ver claramente. Esto muchísimas personas no lo hacen. Así que, my friend, revisa esto. Y claro, sabemos que un celular usado no es un celular mega cuidado. Siempre tienen algunos detallitos. Y este detallito de la pantalla es muy común. Así que, my friend, mucha atención con esto. La vida de la batería. Ay, las baterías. Este es un importantísimo punto a revisar. Porque muchas veces podemos tener un celular en muy buen estado. Pero no sabemos la historia de la batería. Y es algo que físicamente no se nota. Vas, lo compras y tómala, papá. La batería te dura dos o tres horas. Para el iPhone, es muy sencillo verificar la vida de la batería. El iPhone tiene una opción que se llama Battery Health. Y lo único que tienes que hacer es checar esta opción. Y te va a indicar claramente cuál es la calidad de vida de esta batería. Normalmente, pues si la encuentras por abajo del 60%, my friend, es una batería que ya está valida. De ahí en adelante, pues todavía es algo aceptable. Normalmente, un 80% es una batería que todavía te va a dar muy buena vida. De ahí en adelante, my friend, o más bien para abajo, sí considera que vas a tener que cambiar esa batería. Y para los celulares de Android, hay una opción que se llama Battery Usage. No todos los celulares la tienen, ni no todas las versiones de Android te permiten entrar a esta opción. Pero si no la tienes, my friend, hay una opción que se llama Acu Battery, que te puede ayudar a identificar la vida de la batería del celular que quieres comprar. Así que, my friend, put attention. Ahora hablemos de la cámara. Para muchas personas, la cámara es muy importante. Pero para otras personas es lo más, lo más, lo más importante del celular. Y para revisar esto, my friend, la verdad es que no es nada difícil. Simplemente, chécate que todas las cámaras estén funcionando correctamente y que el celular haga lo que tiene que hacer. Toma fotos con luz, toma fotos con poca luz, toma video, reproducelo para validar que se escuche bien. O sea, tú prueba tomando fotos, usando todas las opciones para que no te quede ninguna duda de que está jalando como debe de jalar. Ahora, la estética del celular también es algo muy importante porque aquí es donde muchas personas batallan muchísimo al vender un celular y también muchísimas personas le batallan al comprar el celular porque quieren que esté perfecto. En mi caso, a mí no me preocupa tanto que esté medio rayadito o que esté un poco sucio mientras que el celular haga correctamente lo que tiene que hacer. Yo estoy contento. Pero en cuestión de estética, la verdad es que no hay muchos detalles que se te puedan escapar. La verdad, porque lo principal es que no esté roto ni que esté rayado de la pantalla y también de la parte de atrás. Pero también fíjate mucho en los botones que hagan correctamente su trabajo, que no se traben y también échale un ojo al conector para ver que no esté oxidado o que esté sucio o que esté roto. Y como detalles generales, my friend, ¿sabías que muchísima gente cuando compra un celular usado no prueba el teléfono? Es curioso, pero sí, muchísimas veces damos por asentado de que el teléfono como tal funciona. Así que no descartes de que algo pueda andar mal. Así que realiza una llamada y que te marquen. Así puedes checar la bocina, checa el altavoz, el micrófono, que todo funcione correctamente. Porque lo más importante de comprar un celular barato por internet es que puedas tener de alguna forma alguna garantía, algo que te proteja. Porque realmente, como te decía hace un momento, te da mucho pinche coraje de que ahorres tu lana y de repente la pierdas. Así que en la medida en que puedas, siempre trata de tener alguna garantía para proteger tu lana, para proteger tu inversión. Comprar celulares baratos por internet hoy en día realmente ya no es ninguna novedad. Ni tampoco comprar celulares baratos en alguna de estas plataformas que te acabo de decir. Que la verdad, esto es algo muy común. Simplemente pon atención en estos puntos que te acabo de mencionar y estoy seguro, my friend, de que tendrás muy buena experiencia comprando los celulares de esta manera. Ahora, quisiera saber qué celulares baratos puedes encontrar hoy en día en internet. Ay, my friend, entonces tienes que checarte estos videos que te dejo por aquí porque la verdad, son muy buenas opciones y te vas a sorprender de qué tan buenos son estos celulares hoy en día y que te los puedes encontrar hoy en día a muy buen precio. Así que, my friend, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.